Hola. En este video el mal se apoderara de mi y cometeré múltiples delitos bastante graves. Ok chicos, ya estamos acá en este juego que la verdad pinta bastante bastante violento. Igual no se asusten que son todos pixeles, así que vamos a poner new game y dice tape 1, o sea como escena 1, cinta 1. Este va a ser nuestro protagonista, un señor con una máscara de payaso. Acá me están enseñando como moverme, voy a ir para este lugar, no puedo, o sea que es para la izquierda, excelente. Y de este lado tenemos una escalera, con la zeta la agarramos y la tengo que poner en algún lugar, tipo acá, o acá. Ponemos la escalera, la trepamos y estamos adentro de una casa. A ver si paso por este lado, es la cocina y acá me señala que agarre un cuchillo. La música acaba de cambiar drásticamente, por lo tanto tenemos que ir hacia otro lado supongo yo. A ver si para la derecha es la solución. La música cambió otra vez, tengo que matar a este señor, ¿me acerco? Sí, lo tengo que matar, a ver la zeta, ¿se acercó? Zeta, zeta, what the fuck. Lo tengo que acuchillar varias veces, o sea yo lo estoy haciendo una y otra vez porque... Ahí está, hasta ahí me dejó. No sé cuántas veces fueron, pero fueron varias. Y así me presentan este juego. Cinta número 2. Spark of Joy. Buscar en el gnomo. Agarré unas llaves en el gnomo, seguramente la persona que viva en esta casa las escondió ahí. Abrimos esto, ya usamos las llaves, pasamos hacia la derecha. ¿Puedo escalar por esto o no? ¿Y por esto? Por acá sí. Ahí escalé y estoy adentro de la casa. ¿Qué vamos a hacer adentro de la casa? ¿Vamos hacia la izquierda? Hay una señora. Se ve que tengo que hacer algo con ella. Ella tiene los ojos tapados con pepinos y está escuchando música, por lo tanto no nos va a escuchar a nosotros. Tendría que buscar algo para asesinarla, ¿no? A ver, por acá a la derecha. Tenemos una radio. Ah, ya veo por dónde van los tiros. Ahí empezó la música dramática, o sea que voy a tener que ir hacia la izquierda y tirarle básicamente la radio para que se electrocute, ¿no? La típica muerte electrocutándola. Era así, chicos. La muerte fea igual, ¿no? Bueno, la segunda muerte tuvo como un poco más de dificultad. Ahora tengo que ir a la tercera. Tenemos una cortadora de césped. Algo acá me suena que va a estar bastante feo. Más a la izquierda. ¡Ojo! ¿Qué es esto? Trampa para oso. Tengo que ir hacia la derecha, entonces. Acá. Ok, este está cortando. Le pongo la trampa y me escondo. Estoy atrás del árbol. Acá no me identifica, supongo yo. ¿La pisa? ¿No la pisa? ¡La pisa! ¡Sí! ¡La casa! ¿Y ahora? ¿Será que tengo que agarrar esto? No, esto no. ¿Tendré que interactuar con el señor? ¿Interactúo? Ah, no, agarro la llave. Y esta llave con una colita de zorro es para... Exactamente. Lo voy a tener que matar con esto. No lo puedo creer. ¿Z? No. ¿What the fuck? Es muy sangriento. ¿What? Demasiado sangriento. ¿What? Lo trituré todo, pobre hombre. ¿Qué habrá hecho, no? Para que yo le haga eso. Romper la ventana. Ok, romper la ventana. Y ahora... Ah, hay un perro. ¿Y entonces qué hago? Ah, capaz lo tengo que hacer con el rayo, ¿no? ¿Viene el rayo? ¡Truck! ¡Sí, era eso! Ah, se vuelve más complicado que usar mala lógica ahora. Entonces, tengo que entrar por acá. Y sabemos que hay un perro. Tengo que tener cuidado con dicho perro. Vamos hacia la izquierda. Ahí está el perrito. ¡No! ¡Dale! Con el rayo rompo la ventana. ¿Qué tengo que hacer? Ir despacito. O moverme con los rayos, tal vez. A ver. Ahí me muevo. Sí, tengo que hacer eso. Uh, va a estar lento esto. Muy lento. Ahí. Rayo, por favor. Ahí estamos. Oh, subo arriba de las escaleras y listo. Era eso lo que tenía que hacer. Hacia la derecha. Hay una persona variándose. Capaz que yo me puedo acercar. A ver, ahí agarro las llaves. Perfecto, me voy. Y una vez que me vaya, tal vez tengo que agarrar otra cosa de por acá. Fósforos. Chico, no sé lo que tengo que hacer. Rayos, por favor. Eso es. Y ahí podemos avanzar. Ya está. Estamos adentro. ¡Oh, gasolina! Ok, ahora tengo que volver. Rayo. No sé si tengo más tiempo. Yo lo estoy haciendo con la luz, pero capaz que tengo que tener en cuenta el sonido. No lo sé. A ver, vamos ahí. Y a este señor no puedo hacerle nada. Tal vez tengo que ir al lado de donde estaba el calefón. ¿Esto? Sí. ¡Ah! Le cambio el agua por gasolina. Y ahora vuelvo para el otro lado para quemarlo. ¡Qué creativa muerte! Miren, ahí arriba hay gasolina ahora. Tiramos y... Sí, se va a prender fuego. ¡Dios mío! ¡What the fuck! ¿Cuál va a ser la muerte ahora? La número 5. Fiebre de cabina. Eh, vamos hacia la izquierda porque acá hay gente. Se ve por la luz esa. Eh, tenemos un baño. Acá hay más cosas. Una camioneta. Esto es un balde de pintura. Tengo que hacer algo con este balde de pintura. Tal vez tirarlo a las ventanas para que no me descubran. Por acá. Go inside. O hacia la derecha puedo ir. ¡Vete al demonio fuera de aquí! Me dice. Cover window. ¡Ah! Lo empapo con esto y ahora no me ve pasar. La motosierra. ¿Qué hago con la motosierra? Una botella. Brake bottle. Me escondo acá. ¡Listo! ¡Uh! Lo hice todo en la primera. Y ahora la persona esta, como se rompió la botella, está viniendo. Se está acercando con el arma. Y yo lo hago. ¿Hola? ¡Ah! Ahí está. Kill. Perfecto. Como está de espaldas, yo le aprieto la zeta y lo mato. ¿What? ¿Loco está en la mitad? Estoy orgulloso de que me haya salido bien en la primera. ¿Y esto? ¡Ah! ¿Soy un detective? ¡Uh! Juego de las dos perspectivas. Buenos días, Brian. Esto es un desastre. Entramos adentro y tenemos la primera parte de la escena del crimer. Inspeccionar. Ese es el punto de entrada, dice el detective. Y a la izquierda tenemos la segunda parte. Claro, este es el primer asesinato recién. ¿Vamos a inspeccionar esto? Acá es donde agarro el cuchillo. Y si vamos hacia la derecha, supongo que tenemos el tercer punto, ¿no? Acá estamos. Miren, hay una frase. Pedazo de enfermo le dice o algo así. 16 apuñaladas. 16 le di. ¿Vamos a sacar una foto? ¡Oh! Y acá tenemos información. El homicidio de Happy Hills. Brian. Ah, yo soy Brian. Nombre de la víctima. Gordon. Causa de muerte. 16 apuñaladas. Antecedentes penales. Producción y distribución de... ¡Uy, no! Este era turbio. Turbio mal. Acá dejé un par de notas que no me interesan demasiado. Y pasemos a lo siguiente. Qué interesante se está poniendo todo esto. Acá, la muerte número 16. O sea, el asesinato número 16 que yo voy a hacer. ¿Qué es exactamente lo que tengo que... ¡Oh! Hay luces. ¿Qué es esta luz? ¡Ah! ¡No! Si me detecta la luz, suena la alarma. Entiendo perfectamente. ¿Me puedo conter acá? ¿Que hay un techito? ¿Me pasa la luz? Y sí, no me hace nada. Perfecto. Ya lo tengo. Está fácil, creo yo. Una ya pasó. La otra también. Y ahora yo paso. Está la puerta cerrada. O sea, que hacia la derecha tengo que seguir. Y ahí hay una palanca, parece. Vamos hacia adelante. Y acá tenemos la palanca. Pasemos para acá. Abrimos la puerta. Entramos dentro. No puedo ir hacia la derecha. O sea, que voy hacia la izquierda. ¡Y un guardia de seguridad! Pero no tengo la palanca, nada para matarlo. Voy despacito, a ver. Despacito. Apagar las alarmas. Sí, dale. Ni se dio cuenta este. Muy mal, ¿eh? Ya no hay más alarma. Ya no me detectan más. Puedo pasar hacia la derecha. Y tenemos pistola de clavos. Agarramos. Y con esta pistola de clavos, supongo que tendría que matar al guardia de seguridad, ¿no? A ver, guardia de seguridad. Lamento lo que estoy a punto de hacer, pero a casa. Toma, toma. ¡Uy, le puedo dar muchos! ¡What the fuck! Pero... No, no, esto ya es mucho. ¡Es un montón! ¡Ya está! Me quedé sin balas. Si no, tendría que haberse ido. No entiendo. ¡What the fuck! Cinta número 7. Estamos como en un vestuario. No sé bien qué es esto. Hacia la izquierda. Tenemos... ¡Ah! Un señor bañándose. Una alarma de incendios. Y ropa. Y si voy hacia la derecha... ¡Vete de aquí! No aceptamos mascotas. Voy hacia la izquierda otra vez. ¡Ah! Y ahora puedo agarrar esto. Me he visto. Voy hacia la derecha. Ahora me voy a dejar pasar porque va a pensar que soy uno de ellos. ¿Cuándo? En realidad no. Pasamos hacia la derecha otra vez. Y tenemos un jabón. ¡Oh! Voy a poder matar al primero. Eh... Dejamos el jabón por este lado. El asiento. Lo tengo que empujar. Y ahora... Pulsar la alarma de incendios. La pulsamos. El chico se asusta y... ¡Uh! ¡No! ¿Y ahora qué? ¡Ah! Lo tengo que matar con... ¡No! Pero muy agresivo todo esto. ¡Eh! ¡WTF! ¡No terminó! ¡Z! 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 ¡Pero no muere! ¡Basta! ¡Ahí está! Se estaba como terminando pero hubo como un plot twist en que el otro se dio cuenta y fue a defender a su amigo. Cinta 8. Solo relájate. Tiene como sus variaciones este juego, ¿eh? Puedo entrar acá adentro. Y no puedo ir ni hacia la derecha ni hacia la izquierda porque hay una pared. Vamos adentro entonces. Y una vez adentro, tenemos un montón de cosas por acá. Voy hacia arriba. Hacia la izquierda ya no puedo ir, así que vamos hacia arriba. ¡No! ¡Ay! Pensé que venía a atacarme. Solamente está imprimiendo cosas. Medio raro. Ahí se está yendo. ¡Ah! Y acá me puedo esconder. O sea que no me tiene que ver. Y ahora pasa, no pasa. Ahí se queda imprimiendo. Yo puedo pasar para la derecha. Me puedo esconder en diferentes lugares. ¡Y hay un hacha! ¡Ah! Lo tengo que matar con el hacha cuando pueda. Bien. Ahora pasa por este lado. ¿Lo podré matar apenas pasa? No. Ok. Voy rápido. Y me escondo cerca de la fotocopi... ¡Ah! ¡No! Me asusté yo. Cerca de la fotocopiadora me tenía que esconder. Supongo que cuando ya esté la fotocopiadora, ahí lo voy a poder matar. Ahí me escondo. Se devuelve. Creo que juega mucho la iluminación acá. Por el tema de que me parece que si yo aparezco en la luz, él me descubre. Ahí estoy escondido. Ahí se va. Yo salgo. Me escondo en esta otra. Y ahí estoy más cerca de la máquina fotocopiadora. Cuando le esté fotocopiando, lo voy a aniquilar. Perfecto. Ni se dio cuenta. Fotocopea. ¿Y yo? ¡Sí! ¡Bien! ¡Easy, easy! ¡No! Las fotocopias que salen. ¡Es su ca... ¡Ay, no! ¡Dios mío! Cinta 9. Fan número 1. Acá tenemos dos señoritas riéndose. Me parece que son el objetivo, ¿no? Porque todas las demás personas aparecen en como negro. ¿Y esto? Llegas tarde. Ve a trabajar. O sea, piensa que soy uno del staff de esta... ¿Qué es esto? Sí, es como una casa del horror. Ven allá arriba de dice. Estoy como camuflado ya de entrada. Acá hay máscaras. ¿Qué tengo que usar para...? Oh, hay rayos también. Por acá hacia la izquierda. Oh, tienen un trencito y otras chicas. Tengo que parar esto. Ahí lo paré. ¿Por qué no paras? Y empezó a sonar una música. Ellas no entienden nada. Me acerco. Y me dicen que no asusto nada. Ah, ¿no asusto? Déjeme que busque lo que necesito. Escaleras arriba. Tenemos un destornillador. Puedo seguir hacia la izquierda. Ah, el ventilador. Ahí está. Lo tiro hacia abajo. Y una vez que lo tiro hacia abajo... ¿La maté ya? ¿Esto es parte del recorrido, me dicen? Vamos a ver si es parte del recorrido, pa. Está tratando de matarnos. Y... ¡No! Se cortó la luz. Ay, en serio. Tengo que ir a arreglar todo esto. ¿Por qué no se bajan? No entiendo por qué no se bajan. Oh, y hay un puzle. Ahí estamos. Perfecto. Y me falta este otro. Easy, pa. Muy easy. Volvemos a activar esto. Y ahora sí, nos vemos, muchachas. Llegaron hacia... ¡Oh! Y ahí lo asustó. Y ahí lo asustó Drácula. Lástima que llegó tarde. Luces afuera. Esto está cerrado y hay una escalera dentro. Supongo que tengo que encontrar algunas llaves en algún lado. Oh, ¿y esto? ¿Entrar por la ventana es esto? A ver. Ah, no. Es mirar por la ventana. Y hay como ragbears preparados para matarme. Me están esperando, básicamente. Acá podemos apagar las luces. Y ahora están recontra perseguidos. ¿Yo podría entrar por una de las ventanas? Sí, por acá. ¿Entro hacia la derecha? Agarrar. ¿Es esto una tapa? Sí, bien. Tengo un escudo. Por acá hacia la izquierda. Oh, ya veo. ¿Dónde estás? Jódete, me dice. Bueno, me jodo. Oh, bien, bien. Me acerco y el último disparo le dio en el ojo porque rebotó con mi tapa. Subo las escaleras. Y en las escaleras veo como que hay un ático ahí arriba. Claro, debería agarrar las llaves para subir al ático. Y hacia la derecha. Sé que estás ahí. Agarro las llaves rápido y me voy. Ahora puedo bajar. Me voy hacia la derecha. Paso por la ventana. Y vamos a buscar las escaleras que quiero ir hacia el ático. Es muy fácil hasta ahora. Puedo poner la escalera acá. Subo y estoy atrás de él. O sea que tengo que buscar algo en el ático para poder matarlo por ahí. Eso es lo que yo estoy entendiendo. El análisis que yo le doy. Ponemos esto acá. Escalamos. Uh, tenemos... What? Un machete, pero esto es como la espada de un anime. Salimos por aquí. Ponemos la escalera. Subimos por la escalera. Nos vemos, pa. Por ahí. Listo. Chau. 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 Bueno, ¿cuánto...? What the fuck? Eh... No voy a comentar eso por las dudas. Y acá estamos del lado de el detective. Buen día, Brian. Un asesinato. Nadie vivo creo que hice o algo por el estilo. O sea, son como guardias despreocupados, ¿viste? Entramos por acá y vamos a analizar qué ocurrió. ¿Cuál es este asesinato? Acá está la escena del crimen número uno. Dice que acá probablemente entró el asesino o algo así, entendí yo. Y tenemos una camioneta. No, acá no hay nada. Subimos hacia la derecha. Y... ¡Ah! Este es el que se quemó, pobrecito. Cierto. De acá pusimos la nafta nosotros. Y hacia la derecha tenemos la última parte que es esto. Quemado vivo. Estoy retribuyendo, dice el espejo con sangre. Creo que es como un juego de palabras porque lo quemó, ¿no? Porque Bution no es como algo inflamable. Puedo sacar la foto. Y este también tiene cosas criminales, tipo antecedentes criminales. ¿Manejar borracho? Y Arson. ¿Qué es Arson? No sé. Parecen actos de venganza, afirma el detective, digamos. ¿El asesino conoce a las víctimas? Continuamos. Y me dice cinta número once. Muerte por atrás. O algo así decía, ¿no? ¿Es un lago? ¿Me tengo que meter acá? ¿Para hacer qué? Supuesta... ¡Ah! ¡Ya vio! Es una clara referencia a la película de Jason, ¿no? Viernes 13 creo que hacía esto. Por acá y a ver qué dice este señor. Es el que tengo que asesinar, ¿no? Anda con una luz. Me puedo sumergir y liberar. Parece que la luz no me tiene que dar, como las alarmas, ¿no? Ahí me sumerjo. Y ahí estamos. Salgo. Me meto por acá. Me sumerjo. Está complicado. No sé si tengo mucho oxígeno, la verdad. Ahí me salgo. ¡No! ¡Eh! What the fuck. Es complicado. No me tiene que dar ni un píxel la luz. Voy a esta velocidad. Vamos por acá. Mira para este lado. Sube la mirada. Yo me meto acá. Eso es. Hacemos así. Y me hundo. Baja la mirada. La sube. Y yo sigo. ¡No! ¡Uh! Hay un punto que es extremadamente difícil. Primero baja. Después voy. Sigue subiendo. No. Me está mirando. Ahí está. ¡No! ¡Ay! Pero salí bien. Ahí hacemos así. Salimos. Ahí. Y bien. Respiro un poquito. Sigue mirando hacia arriba. Ahora mira hacia abajo. Yo avanzo. Me hundo. Medio que me mira. Medio que mira las burbujas una vez que hago eso. Y ya salí. ¡Oh! Tremenda arma. ¿Y ahora tengo que volver? No. Tengo que volver. Seguir mirando. Me desumerjo. Seguir mirando. Volvete. Me hundo. Salgo. Me hundo. Salgo. Me hundo. Salgo. ¡No! ¡No! Tengo que hacer todo de vuelta. ¡No! De verdad. ¡Ay, por Dios! ¡Ay, menos mal! En serio. El señor este dispara muy bien. Pasa. Yo salgo. Viene por acá. Hago así. Ya estoy, ¿eh? Ya estoy. Y listo. Nos vemos, señor. ¡Ahí! ¡Uh! Fuertísima esta. Motel. ¡Veis motel! Una clara referencia a Alfred Hitchcock. Esta puerta está cerrada. Hacia la izquierda. Esta tiene luz. Y esta otra. Puedo entrar. No hay nadie. Simplemente una llave que la puedo agarrar. ¿Puedo entrar acá? Sí. ¿Puedo entrar acá? ¿Qué es esto? Una referencia a la película de Laro, ¿no? Vamos a hacer a esta. Tenemos una percha. Vamos a matar con esto. Y... A ver. Abro esto. No necesito room service. Gracias. Espera a que se vaya a dormir, me dice arriba. Simplemente tengo que hacer eso. Me voy acá. Miro un poquito la tele. ¿Qué más hacemos? Apagar esto. Y ahora sigue despierto. Vuelvo por aquí. Y sigue esto. ¡Oh! Ahí está. Solamente había que esperar. Entramos. Está durmiendo. Y... Bueno. Supongo que no tiene otra opción. Nos vemos. No sé si eso es una mujer. Ah, si es una mujer. ¿Cuántas veces tengo que hacer encima con eso? ¿Con una percha? Para mí no tiene sentido. Pero bueno. Esto es un juego, ¿no? No tiene que tener sentido. Algo raro. ¿Podemos entrar hacia adentro? Estamos cerrados. Fuera. ¿Me puedo ir acá adentro? ¡Oh! Soy un carrito. Pensé que se podía entrar adentro de un apuerto o algo. Vamos hacia acá. Está este señor. Está haciendo hamburguesas y se da vuelta. Ok, supongo que si voy así y él me mira, se altera y ya pierdo. Ahí da vuelta la hamburguesa y me mira. ¿Tendrá el mismo patrón? Da vuelta la hamburguesa y me mira así. ¡Ah! Y me moví justo. No. No es tan difícil como el hombre este del barco. Lo hace. Mira. Se da vuelta. Y ahí recién tengo que avanzar. Da vuelta la hamburguesa. Paro. Se da vuelta y yo puedo seguir. Simplemente tengo que tener paciencia y no adelantarme. Da vuelta la hamburguesa. Yo freno. Me sigo acercando y ahí lo puedo matar. Perfecto. Ah, pensé que lo iba a matar con la pavo o algo por el estilo. Pero lo estoy haciendo burguesa a él, pobrecito. Dios mío, qué muerte tan horrible les presenta esto. ¿Y ahora? Zeta. Y le tiro café. O sea, no tengo ni un punto de compasión. Otra muerte más. La 14. Me voy hacia la derecha por los pastizales y hay trampas de osos. Si le paso por arriba, sí. Me quito la pata, básicamente. Entonces tengo que seguir hacia la izquierda a ver si puedo. Oh, fuera de aquí, racons. No sé qué son racons. ¿Será mapache o algo por el estilo? Ahí puedo agarrar esto a través de la hierba. Y con esto supongo que lo puedo desmantelar. Excelente. Listo. Y por acá, otra más. ¿Y esto? Desde ya lo tengo que usar porque se ve apetitoso para el crimen que voy a cometer, ¿no? Por acá tenemos otro más de estos. Volver por aquí. ¿O esto lo puedo encender? Y claro, ahora me escondo. Y al tipo le llama la atención, supongo. ¿Estará acá conmigo? ¿Lo tendré que ir a buscar? No, no. Ah, sí. Ahí viene. Se mueve, se mueve. Y ahí lo va a buscar. ¿Qué tengo que hacer ahora? Ir hacia atrás de él. Y trácate. ¿Ahora? ¿Lo apuñalo otra vez o sí? No, lo empujé. Lo empujé. No lo apuñalo. Claro, para algo es esa máquina. ¿Qué está haciendo? Y no. Un neno con piezas humanas. What the fuck. Tape 15. Esperá. Tape 15 decía. No me puso la interfaz que vendría siendo el detective. ¿El detective está durmiendo ahí adelante? No, mira, es que yo soy el de atrás. ¿La chica se baja? ¿Y yo? ¿Soy este? ¿El detective no sabe lo que está pasando? ¿A la chica qué? ¿La tengo que seguir? ¿Hola? Ah. Ah, se da vuelta. Tengo que estar entre las sombras cuando se da vuelta. Entiendo. Dale. A ver, no me tengo que acercar tanto tampoco. Perfecto, sí. Tengo que mantener cierta distancia y además que no me dé la luz. Se da vuelta. No ve nada. Y yo sigo. Perfecto. Ya le calamos el juego, chicos. Estoy atrás de un auto, pero voy a ir un poquito más adelante. Ahí estamos. Se da vuelta. Estoy en la oscuridad. Excelente, listo. Estoy en la luz. ¿Me escondo? ¡Oh! Bien, claro, porque no llegaba, porque está muy cerca de la luz. Seguimos avanzando. ¡Oh! Se dio cuenta, ¿no? Ahí se da vuelta. Seguimos. ¡Ay! Eso dos veces. Perfecto. Por acá me escondo. Se me da bien esto de esconderme. Ahí ni miró. Bien, ¿eh? Bien. Lo estoy haciendo muy bien. ¿Y esto? ¡Ah! Es como un tubo. Listo, ya está encerrada. La puedo agarrar. Vamos a acercarnos. Acercarnos. ¡Oh! ¡Quieto! ¡No, el detective! ¿Y ahora qué hago? Fuera de mi camino, detective, le digo. Está bajo resto. Te lo voy a advertir una sola vez. Yo estoy muerto. ¿Eh? ¡No! ¡Eh! ¿What the fuck? Le dije que estoy muerto. Parpadeó la luz y desaparecí. Y ahora estamos en la perspectiva del detective que evitó la primera muerte. Y ojo, está en la última escena del crimen. Hate Dead. Odio la muerte. Le está volviendo más agresivo, dice el detective. Inspeccionar. Parece que le gusta matar creativamente. ¿Nadie puede parar lo que se merecen? La muerte es su regalo. Inspeccionar esto. Bueno, básicamente está muy loco. Vamos a sacar una foto de esto. No tiene antecedentes criminales. Eso significa que no lo está matando por ser gente mala. Aunque algunos lo son. Sino que hay otra causa. Ahí hay un dibujo del asesino. ¡Ah! Y mirá. Dice la misma observación que yo. La víctima no tenía antecedentes criminales. O sea que el asesino no es como un policía. ¿Cuál es la conexión entre las víctimas? Él quiere volver por la chica. Madison Carpenter. Ella está protegida. Ahora tiene protección. Claro. Ya me están a punto de descubrir. No hay finales inconclusos. O algo así intenté traducir de esta cinta. Hay un policía. Es como que yo estoy observando. ¿Qué tendría que hacer yo? Buscar la forma de asesinarla. Acá tenemos al policía. Pero no puedo hacer nada yo con el policía. Si paso por delante. Ahí se asusta. Tengo que hacer algo por este lugar. Esto. Una cadena. Ah, y con esto asesina al policía supongo yo. Vamos con el policía. Entro en el auto. ¿Tiene las donas, babe? Sí. Acá están las donas. Hold. Tengo que mantenerlo ahora. No tengo que hacerlo incesantemente. Clic, clic, clic. A la zeta. Solamente mantenerlo. Y supuestamente esto va a estar terminado, ¿no? Listo. Solamente tenía que hacer eso. Vamos por la derecha. Entramos a la casa. Voy a ir arriba de las escaleras. Acá no hay nada. Sí, vamos por arriba de las escaleras. No hay armas. ¿Y cómo lo voy a matar entonces? Paso por la izquierda. Ah, está dormida. Tengo que agarrar el bate, ¿ok? Ah, what the fuck. Zeta. Ah, tenía que apretar la zeta rápido, ¿vieron? No me esperaba que esté escondida así. Subimos. Y tengo que apretar la zeta en el momento exacto. Ah, aprieto la zeta. Y lo esquivé. Bien. Ah, aprieto la zeta otra vez. Hay más de una. Apreto la zeta. Y aprieto la zeta. Ah, y ahora se fue corriendo. Tendría que agarrar el bate, supongo yo. Ir hacia la derecha. Y, ah, tenía que tirar el bate. O sea que tengo que hacer exactamente lo mismo esquivando por este lado. Porque es un muy corto periodo de tiempo en el cual tengo que apretar la zeta como ahora. Agarramos el bate. Y se lo tiro apenas algo. Ahí. Listo. Oh, what? Se cayó por la... Oh, lo siento Madison. ¿Por qué tuviste que correr? ¿No la quería matar entonces? Me parece que no la quería matar. Matar al Dr. Hawkins. Vamos a entrar a este hospital. Ah, la terapia de payaso. ¿Cómo terapia de payaso? Esto está cerrado. Esto está abierto. What? Este es el que iba a hacer la terapia de payaso. Go inside. Tengo que leer esto. Dr. Hawkins está para cirugía. Tengo que encontrar dónde está el área de cirugía primero. Y se me voy hacia la izquierda. Tenemos un ascensor. Puedo ir con la sec... ¡Oh! Hay un policía. Claro, si me acerco al policía, la voy a pasar mal. Ese es el Dr. Hawkins. Pasamos por este lado. Hay un cartel de búsqueda mío. Lo saco por las dudas. Menos mal que llegué antes, ¿no? Capaz que eso me ha arruinado toda la misión. Perdón, señor. Cirujano solamente. Bueno. ¿Dónde puedo agarrar algo de cirujano? Estas son las escaleras. Y acá... Tenemos esta persona. Uf. En las últimas. Pobre. No sé dónde agarrar el atuendo de cirujano. ¿En el baño otra vez? Sí. ¡Eso! Ahora me lo habilitaron. Perfecto. Volvemos para acá. Ahora sí somos cirujanos. Me tienen que dejar pasar. ¡Ey, Larry! ¿Nuevo corte? Sí. Dejan pasar. Tenemos... ¡Defrivilador! ¡Uh! Esto se va por interesante. Pero no puedo matar al Dr. Hawkins así porque sí. Tendré que ir con el paciente. El que estaba de este lado, tal vez. Cuando lo mato con el defrivilador. Muy, pero muy curiosa la muerte. Ahí está viendo como qué le pasa. Y... Toma. A casa. ¡Mira el sonido! Rarísimo, ¿no? Che, pero igual defrivilador es como que da un shock y listo. Pero bueno. Mirá que vamos a jugar un juego que es todo ficción. Tape 18. Hay un montón de motos. Y acá a la izquierda, más motos. Y se voy hacia la derecha. Hay algo eléctrico. Puedo desmantelarlo. Si vuelvo hacia la izquierda. ¿Puedo entrar por acá ahora? No, no entro. Ahora tengo que entrar por este lado. No sé qué sentido tiene que yo antes podía entrar por la puerta. Y ahora puedo entrar por la ventana. Pero bueno. Entré. Tenemos baños. Voy hacia la derecha. Está todo oscuro. Sigo caminando entonces. No hay nada, no hay nada. ¡Oh! ¿Qué le pasó? ¿Me está buscando? ¡Estúpido! ¡Ah! Se prendieron las luces. Agárrenlo, muchachos. Vení para acá. ¡Toma! ¡No! ¡Ay! Lo tengo que hacer rápido. Me tengo que pelear con algunos. Agárrenlo, muchachos. Voy a agarrar esto primero. Y ahora que venga. Toma. Este viene. Toma. El otro viene. Toma. Este también. Toma. Perfecto. Ahora agarro una botella. ¡Ah! Nos matamos mutuamente. Oh, está complicado con la botella. Agarro la botella. Toma. Uf, es más complicado con la botella porque es más corta. Toma. Ahí tengo que agarrar otra. ¿Eso? ¿Cuánto más tengo que matar? Este señor. Ahí tenés. Tenemos a este otro por acá. No. No, 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 no. Me encerré, claro. Tengo que armar una estrategia para agarrar el cuchillo que es el más alejado. Primero quiero usar la botella porque parece ser la más difícil. Ahí. Ahí. Por acá. Ahí está. Vení, dale. Toma. Y ahora este. Tenemos el palo. Palo por acá. Vení, este también. Agarramos botella. Toma. Faltaban cuatro. Ahora tres. Viene este. Toma. ¡No! Me faltaban dos. ¿Qué a poco con la botella? Uno más. Listo. Ya está hecho. Viene este. Viene el otro. Y el último. Ya está. Idiotas, le dice. ¿Se va? Oh, ¿y esto? Una ballesta. Ya está muerto. Vete para atrás. No me conoces. ¿Qué no te voy a conocer, pa? Ahí lo tenés. Eso, una. ¿Tengo otra bala? Sí, tengo otra bala. Otra más. Ahí me conoces. Falta uno más. El 19. Este está trapeando. Ah, estoy ahí atrás. Soy un maniquí. ¿Me puedo mover? Sí, ahí está. Puedo entrar por este lado. Tengo un martillo. Y con el martillo vamos para acá. Ahí está. Nos vemos, pa. Ahí está. ¡Oh! ¡Es un maniquí! Flash bang out. O sea, me van a tener una flash. ¡Corre, guachín! ¡No! ¡Me escapé! ¡Me escapé por la alcantarilla! Es que sí, soy un genio. Vamos por la derecha. ¡No! Hay policías buscándome. ¿Para dónde tengo que ir entonces? ¿Por acá me puedo esconder? Sí, me puedo esconder. Y, oh, ahí viene. ¿Me escondo? Se da la vuelta. Sigue, sigue. ¡Hay dos! ¡Ay, lo puedo matar cada vez que pasan! Ahí estamos. Mato a este. A ver, paso por este lado. Me escondo. Y lo mato así. Fácil. ¿Y hay más de esto? ¡No, policía! Acabé de sonar el peluche y vino corriendo. No lo puedo creer. Pasó re rápido. No sabía que iba a seguir largo. Pensé si iba a frenar la puerta. No sé por qué. Este pasa. Se queda ahí. Le pego. Este pasa por acá. Chau. Es como que no ven a los compañeros. ¿Se dan cuenta? Pasamos por este lado. Me escondo. Este viene todo rápido. Ve que no hay nada. Y se va. Si me escondo acá supongo que vuelve, ¿no? Vuelve a mirar una pared. Pero yo lo mato. Te reviento de la cara, pobrecito. Y ahora tengo esto para romper y pasar. ¡Oh! Ahí viene el arma. No, 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 no. ¿Estamos? Viene corriendo este. Hay otro más. Hay un tercero, cuarto. ¡Uh! ¡Uh! Esperá, esperá, esperá. No puedo matar a uno sin que me descubra el otro. ¿Se acercan? ¿No se acercan? Este. ¡Uh! Sí, sí, vienen, vienen, vienen. Estás así. ¡Vienen todos! Toma, me escondo. Hay un compañero muerto, pero no le dan importancia. Lo mato. Lo mato. Y ya creo que queda uno, ¿no? Ahora vamos hacia la derecha. Sí, ahí está la luz. ¿Está buiado o qué onda? Ahí está. Ahí se mueve. Lo matamos así y ya está. Creo que eran esos cuatro nomás. Cruzamos la puerta roja. Subimos la escalera porque no hay otro lugar hacia donde ir. Y tenemos una puerta bloqueada. Así que pasamos hacia la izquierda. Ya estoy bien con esto, dice. Bueno, chau. Hay otro más dado de vuelta porque eso estuvo épico. Ah, puedo romper esto, entrar. Y acá puedo matar a uno. No, no lo puedo matar. ¡Oh! Lo tomo de Ren. ¿Lo agarro? ¡Shot him! Ahí lo dispara. Perfecto, puedo disparar yo. ¡Oh! Lo uso de escudo y disparo yo. Ahí tenés. No, está increíble esto. Es un arma de última generación. Listo, ¿no? Podemos ir hacia arriba. Acá tenemos los policías. Swat. Drive off. ¿Puedo manejar? Ahí manejo. A casa. A casa, a casa, a casa. No te preocupes. Estás seguro acá. Está fumando y el otro está... Es el que yo tenía que matar. Chau. Nos vemos. Interesante, la verdad. Se puso más interesante el juego. Y ahora viene el detective. Está en esta escena del crimen. Me está siguiendo mucho los pasos. Igual les digo que sí, un poquito atrasado. Pobre Martin. Por este lado, sí. Acá está. I am sorry, dice. O sea, no la quería matar de verdad. ¿Esto pudo haber sido un accidente? Y de este otro lado... Está la escena del crimen con un cuchillo. Es un cuchillo con las huellas digitales de ella. ¿Inspeccionar foto? ¡Una foto de grupo de escuela! ¡Un minuto! La escuela quemada hace un año atrás. ¡Todo se conecta! Todas las víctimas fueron a West Pine. Esa escuela se quemó hace un año. Por razones desconocidas. El 30 de junio de 1982. Todos lograron salir con vida. Pero uno, el conserje, John Wade. Su cuerpo nunca fue encontrado. ¿Podría ser el asesino John Wade en busca de venganza? Culpa a sus víctimas por su muerte. Parecía que le gustaba a Madison. O sea, la chica que mató. La escuela todavía existe intacta durante un año. Voy a comprobarlo. Junio 30 de 1982. 32. No me das que... ¡Este es el asesino! ¿Puedo pasar por este lado? ¿Otra vez dejaste ese asqueroso regalo, John? ¡Ugh! Es asqueroso. A todo esto ya maté. Fuera de... La sala de maestros. Raro. Andá a limpiar los baños, idiota. Pero... ¡Pará! ¿Por qué me bardean tanto? Buenos días, Mr. Wild. Amo tu regalo. Muchas gracias. ¿Les gustó mi regalo a la chica? Claro, esta no la quería matar yo. ¡Qué triste! ¡Deja a esa chica tranquila! Estúpido. Pero me tratan re mal. Ya tengo una foto de la chica y la máscara esta de payaso. A ver, impresionamos la foto. Algún día estaremos juntos. No te preocupes, mi amor. ¿Y eso? ¿Alarma de incendios? ¡Ay, no! Y hay humo ahí en la puerta. ¿Qué? ¡No! ¡No es humo solamente! ¡Es fuego! Se está llenando el fuego todo. ¿No me puedo mover? ¿Y esto están hablando entre ellos? O sea, básicamente me están incendiando. ¿Tendríamos que ayudar al raro? ¡No! ¡Déjalo ahí! ¡No! ¡Alguien, ayúdeme! ¡What the fuck! Y ahí grito. ¡Claro! ¿Cómo no voy a estar enojado con todos? Todos me trataban mal. Y supuestamente estoy muerto yo. Pero eso es algo que no sé si lo vamos a develar. Tape número 20. ¿Esto es yo? ¿Es mi guarida? ¿Y ese es mi televisor? ¡Grabo todo! Todo lo que estamos viendo, tipo, todo lo que yo estoy jugando, son las grabaciones de este asesino. Tengo que setear las trampas. Bueno, vamos a poner las trampas. Son cinco. Vamos a poner una por acá. La otra me marca por este lado. O sea, bastante sencillo. Me vuelvo. Tengo que agarrar un arma. Supongo que el arma la tengo dentro de mi despacho. Por este lado. Ahí tenemos el martillo. Y hay un fundido a negro que culmina en cinco minutos más temprano. Ahí está el detective. El detective sabe lo que sucede. Vamos hacia la escuela. Entramos por las rejas. Ah, no. Directamente le dispara. Es totalmente tonto, ¿no? Vamos por acá adentro. Ahí estamos. Estamos con las trampas. ¿Qué hago con las trampas? Evade. Ah, la puede evadir. Ahí está. Puede evadir esta también entonces. Y la última por acá. Entramos a la habitación. Se fue por la ventilación. Ahí está. Hace cintas de sus asesinatos. Es un bastardo. Y parece que se fue por la ventilación. Ahí lo dijo. Claro, y capaz que toda la cinta la estaba viendo el detective. Tipo, todo lo que estaba pasando lo estaba viendo el detective. Vamos por la ventilación. Estoy yendo por vos, detective. Que le tengo que disparar, ¿no? Ahí está. Tomá. Perfecto. Y ahora no sabemos por dónde viene. ¿Tengo que escuchar? Sí, por acá. Perfecto. A ver si puedo hacer esto. Esto. Esta es la manera. Ahí. Listo. Sí, sí, esta es la manera. Porque escucharlo es más difícil mientras comento. Ahí lo tenemos. Viene cada vez más rápido. Yo lo veo por acá. Ay, cerca. Ahí. ¿Dónde está el otro? Ahí. ¡No! Me mató. Es que es complicado. Es complicado aunque alterna así. Por ahí. ¡Ah! ¡No! Claro, me tengo que me arruinó en el mismo lugar. Ahí estamos. ¿Por ahí? ¿Por dónde viene ahora? Ahí. ¡No! Pero viene re encascado. Espero por acá. Sí, ahora derecha, tres izquierda y una derecha. Acá. ¡Ay! Viene más rápido. Dios, me da miedo. Ahí estamos. Es difícil. Es muy difícil. Toma. Y listo. ¡Perfecto! ¿Lo tenemos muerto ahí? ¿Terminó el juego? Sí. Bueno, ¿tu investigación fue bien? Lamento decirte esto, detective. Pero el cuerpo se fue. ¿Cómo? Y ahí terminó. ¡No! O sea que no lo maté después de tantos tiros. Realmente parece que está muerto en realidad, ¿no? ¿Tan duro va a ser? Me gustó el juego, chicos, ¿eh? Oh, y hay una cinemática mirándola al detective desde las penumbras. Y se esconde. Así que bueno, chicos, ahí parece que termina esto. No sé si hay una parte 2, la verdad que lo desconozco. Pero si llega a salir en un momento o si llega a existir, no se olviden de dejar su like y su comentario para que la grabe. Ahora sí, sin nada más que decir, me despido. Chau. Chau. Chau.